Ya lo tengo decidido Que aunque existan mil motivos Jamás te dejaré Que aunque de celos me muera Cada vez que tú no llegas A ti no renunciaré Sé que es difícil tenerte Y reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras darme Un día, un minuto, un instante Pero déjate querer Cuando quieras Y a la hora que puedas Ven mi amor que yo te esperaré Cuando puedas Y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él Y no sé Sé que es difícil tenerte Y reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él Y no sé vivir sin él Y no sé Cuando quieras Cuando quieras Y a la hora que puedas Y a la hora que puedas Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé